Esta noche cotorreamos Esta noche nos reímos Esta noche molestamos Esta noche hacemos ruido Y aquí todo está bien Esta noche molestamos Y todos nos empregamos Porque aunque carecemos Todos juntos aquí estamos Y aquí todo está bien ¿Y qué le vamos a hacer Si mal quiero? ¿Qué podemos hacer? En el tercer mundo Todo el mundo tiene menos Y no podemos crecer Colocados 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 Esta noche gritamos Porque no tiene sentido Y aquí todo está bien Los hermanos aquí estamos Festejados sin sentido Y entre no tenemos nada Todos estamos unidos Y aquí todo está bien ¿Y qué le vamos a hacer Si mal dinero ¿Qué podemos hacer? En el tercer mundo Todo el mundo tiene menos Y no podemos crecer Y no tiene la batería Y aunque mi casa es de cartón Y aunque mis sueños Si maldito Y aquí todo está bien Y aquí todo está bien Porque mi pobre corazón Expresa todo sin razón Y aunque no tengo nada Aquí estoy feliz ¡Ale Musik! En mi casa es de cartón Aunque las sueños Puedo criticar Que podamos hacer Y aquí todo está bien ¿Qué podemos hacer? ¡Ale Musik! ¡Ale Musik! ¡Ale Musik! ¡Ale Musik! ¡Ale Musik! Gracias por ver el video.